El encuentro empezó el 9 de maño tras una convocatoria hecha por parte de París desde la Plaza de la República y el movimiento se llama Nuit Début, Nip en Peus aquí y lo que se trata básicamente es salir a las calles a reivindicar un poco la situación que se está dando hoy en día la situación laboral, cómo están tratando a los refugiados, los TTIP, la situación política y social, un poco todo de la misma forma que el 15M pero con otra cara también Entonces tenéis pensado quedaros aquí tiempo, ¿sí? Teníamos pensado hasta el 1 de mayo y luego ya viendo que se va a hacer hoy mismo por ejemplo hay una convocatoria que vamos a hacer por streaming con París y con demás ciudades y luego para el 15, convocatoria, vaya, un streaming ¿Cuántas ciudades hay? 180, pasando por los 5 continentes Beijing, Xi'an, Sudáfrica, Corea, Tel Aviv en Israel, Santiago de Chile, Buenos Aires Hay cultura debut ahora para que puedan participar artistas de todos los ámbitos con vídeos, ¿será verdad? Sí, estamos llamando a la gente un poquito de todos los ámbitos de comunicación, de prensa, del espectáculo, de deportes para que se vuelquen un poquillo en este tema y vamos a hacer un vídeo corto en el que se anima la convocatoria del día 15 de comunicación, de jazz, corazos. ¡Gracias! ¡Gracias! PNICAJ